¿Qué pasó en Rafaela? ¿En Rafaela qué pasó? Yo creo que tuvimos una muy mala tarde y ellos tuvieron una muy buena tarde a mí se combinó todo no agarramos la puta en ningún momento corriamos para cualquier lado o sea no sé, la verdad no sé, no estoy poniendo la explicación pero eso fue lo que pasó ellos tuvieron una muy buena tarde y nosotros una muy mala tarde En este momento que todos los equipos están compitiendo con Ferro, están ganando en los anas de ascenso también, es complicado es algo que hoy se han contado entre ellos ¿Eso te deja intranquilo el plantel? Y es que no podés sacar cuenta de nada porque no sabes si te conviene que gane uno empate, pero bueno por eso nosotros tenemos que pensar en nosotros que si ganamos nosotros, tenemos que estar tranquilos porque cuando empecemos a perder puntos, o a empatar o a perder ahí ya empezamos a depender de los demás pero mientras tanto dependemos de nosotros ¿Cuesta hacer goles a un cupid? Y la verdad que se siente bastante, se siente mucho que las situaciones de gol hoy se daba la pelota parada creo que no creamos situaciones de gol aunque al primer tiempo creo que manejamos muy bien la pelota cosa que en el segundo tiempo nos faltó pero lamentablemente el pulgo y se entraña pero bueno, por suerte los compañeros que están entrando están haciendo bien No, gracias a vos Hasta luego